¿Y hubo que criar hijos también allí? Uy, ese es todo un tema. Hubo niños, madres que cayeron embarazadas, madres que ya tenían hijos. Una hija de un mes. Ella, por ejemplo, cayó, porque la recuerdo cuando cae, y ella tenía un mes, Victoria, y a ella le sacaban la leche, porque con inyección, la recuerdo clarito, porque cuando estábamos en el cuartel, claro, esto es del cuartel, acá en Florida. Estábamos separadas por fardos de alfalfa. Entonces, me acuerdo de clarito cuando Ana llega y sufriendo por la pérdida que esperó el médico, que ella tuviera la hija y le diera, no sé, unos días de amamantar, nada más. Entonces, ahí ella tenía dos hijas. Un duro momento, el hecho de criar... No, pero no la tuve en la cárcel. Es decir, yo la tuve antes.